Revolú, 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 Revolú Aquí se forma el Revolú Revolú, 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 Revolú Aquí se forma el Revolú Revolú, 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 Revolú Aquí se forma el Revolú Revolú, Revolú, Revolú Quiero una chica de Barcelona que lo mueva Una de Madrid que lo prenda y se atreva Que se vuelva loca en la botella y se beba Y que no le parece ando con una jeva Mami yo lo que quiero es que te ponga caliente Que le metas sin durismas a son mal ambiente Y así te mueves a nadie por todos los continentes Yo soy tu fan número uno No importa lo que diga la gente En este party se va a armar Revolú En este party se va a armar Revolú Si tú me ves celoso, lo sacamos del club Revolú, 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 Revolú Revolú, Revolú, Revolú Y así te mueves celoso, lo sacamos del club Aquí se forma el Revolú Revolú, 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 Revolú Aquí se forma el Revolú Revolú, Revolú, Revolú